La primera noticia que tuve en mi infancia sobre una dieta sustentada en los insectos la encontré en el Evangelio de San Mateo, donde se dice que Juan Bautista se alimentaba de langostas y miel silvestre. Incrédulo, le pregunté a mi madre si eso era posible. Su respuesta me desconcertó aún más. No sólo era cierto, sino que en México se comían chapulines, gusanos de maguey y hueva de mosco. Tiempo después, en un mercado de Morelos, vio a un hombre con un lavamanos en cuyo centro se levantaba un cono de cartón donde subían sin cesar pequeños escarabajos. Eran chinches de campo. Por un peso, el dueño del lavamanos ofrecía una tortilla con la que se tomaba un puño de sus animales vivos, se hacía un taco y se comía. Tenían un sabor fuerte. México es el país del mundo que más insectos tiene incorporados a su cocina tradicional. 541 especies, pero las que más se consumen son hormigas chikatanas, escarabajos, chinches, mariposas y chapulines. El Colegio de San Ilefonso actualmente presenta la exposición El Arte de Comer Insectos, que se desarrolla a partir del diálogo de los lenguajes del arte, la ciencia y la historia. En este acercamiento al universo gastronómico nacional se incluyen obras recientes del maestro Francisco Toledo, Velasco, fotografías de Niag Martínez, piezas de piedra y cerámica y reproducciones de códices y recetas de nuestro país.